A ver, René es el jefe, ¿no? Sí, sí, no viene cuando no se oye. Está de vacaciones. Está de vacaciones, Pepe, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, querido Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te mandé una foto y tú como si nada. No, 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 no la abrí. No, 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 lo que es la revocación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, don Pepe, una provocación. Este, bueno, quiero primero decirte que estoy de acuerdo contigo. Lo que hizo el presidente hoy fue una nacionalización, como la de López Mateos, porque lo único, López Mateos lo que hizo fue comprar las acciones de las empresas. No nacionalizó, simplemente llegó, compró las acciones de las empresas, dijo, ¿saben qué? Soy el accionista mayoritario, señores, entonces ahora sí vamos a ver cómo manejamos esto y es mío. Se acabó. El presidente lo que hace es le compra a Iberdrola y pues nacionaliza la generación eléctrica que hacía Iberdrola y tenías todas las razones de lo que hacías hace rato. No, el primer globalizador del mundo que fue mexicano, el filósofo de la globalización que fue mexicano, tuvo toda la razón. With money, dances the dog. Lo dijo el Pipor. Ya está. Y eso fue lo que dijo también ayer el señor Sánchez, el CEO de Iberdrola. José Sánchez Galán, oye, lo que hace el dinero. Sí, cambia ideologías. Sí. No, da Marx. Ahora resulta que, bueno, hasta entendió el presidente de Iberdrola, ahora dice que entiende, ahora entiendo la política, la política energética. Ojalá y no le explique. Eso es hacia afuera, ese es el discurso. Adentro deben estar felices festejando, haber vendido lo que no querían. Irse con seis mil millones de dólares. Vendiendo las plantas de energía sucia que ellos ya no quieren. Por eso le reconoció al presidente López Obrador. A ver, yo no estoy de acuerdo en nacionalización. Bueno, como digo yo, perdón, salamero y obsequioso. Sí, sí, claro. Es el dinero que te da para eso. A ver, yo no estoy de acuerdo con Don Pepe. Pepe, nacionalización. A ver, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Cambió leyes y la industria eléctrica no compró unas plantas. No, permíteme. Aquí lo que haces es a una empresa le compras 13 de sus 17 plantas, 13, para que esas cambien de dueño. Cambian de dueño de una empresa a un fondo privado. Eso no es nacionalizar. O sea, yo no, para mí eso no es nacionalizar. ¿El fondo privado de quién es? A ver, en su mayoría es del gobierno, pero ojo, no. No, es de un fondo, de un fondo del gobierno. Sí, pero que acepta privados. Y va a ver, entran afores, entran muchos. A ver, ¿sabes cómo lo nacionalizó López Mateos? ¿Cómo lo hizo? Cambió leyes. ¿Y le dio dinero para que se fueran? No, 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 no es cierto. Lo que hizo López Mateos fue algo muy simple. Salió el secretario de Hacienda y anduvieron comprando las acciones en los mercados de Londres y de Nueva York. Compraron las acciones de esas empresas eléctricas que operaban en México y que estaban presionando al gobierno para que subieran las tarifas. Y de pronto llegaron y le dijeron, no, señores, ¿saben qué? Soy dueño. Somos los accionistas mayoritarios. Lo que negociaron después con las empresas eléctricas fue cómo pagarles su parte minoritaria que le dejaron. Pero de todas, de todas, era la industria completa. Pues es que tenían toda la industria. No, aquí no. Aquí el presidente está recuperando una meta. Yo no sé si están de acuerdo con él o no, pero está recuperando una meta que tenía. Hay que reconocerle. Tenía, se quejaba de que ya a la hora que él tomó posesión, la CFE tenía el 39% de la generación eléctrica del país. Bueno, ahorita, suman el 20, tiene el 59%. A ver, no es que tenga, porque no son de la CFE. Ojo, no tiene. Porque es, vea, vamos a ser claros. Los mexicanos no vamos a tener ni más energía eléctrica, no hay más energía eléctrica, ni mejor energía eléctrica. Y si el petróleo es mexicano, ¿qué tenemos los mexicanos? No mejora de calidad ni mejora la cantidad. Y toda esa energía que se producía la compraba la CFE. Toda ya la compraba la CFE. Es decir, ese CFE va a seguir adquiriendo lo que en esa planta aceptó y entonces ya se le suma, pero sin ser de la CFE. Sin ser de la CFE. O sea, no nada más es, todos ganan. Ganan Iberdrola porque vende bien y vende lo que quería. Gana el gobierno porque tiene un mensaje político de decir, ah, ahora yo ya controlo porque las va a manejar. Ganan los inversionistas del fondo, porque todo lo que produce de energía se va a vender, es automático. Meterle ese fondo es ganancia segura. Entonces, los mexicanos, ¿qué vamos a ganar? No tenemos más energía, no tenemos más calidad, esperemos que baje el precio. Es el único, la única ganancia que tendríamos los mexicanos. Todos ganan menos hasta ahorita nosotros. A ver, René, nomás porque estás de vacaciones, te escucho. Mi querido, ojalá estuviera de vacaciones. A partir de hoy en la tarde, sí, Joaquín, vine a ver a uno de mis hermanos que, afortunadamente, está delicado de salud. Ah, bueno, que valga. Afortunadamente. Que se mejore. Pero disfrutando, disfrutando la tierra. Gracias, Joaquín. Una vez más, Joaquín, don Peter Roy, tiempos estelares de la cuarta T, pero ahora con la buena nueva triunfalista de la nueva nacionalización de la industria eléctrica. Así ha presentado en tono nacionalista el presidente la compra de estas 13 plantas generadoras de electricidad. Parecería un exceso llamarla así, la nacionalización. Pero nada es imposible si en el pago de 6 mil millones de dólares, Joaquín, a Iberdrola, y después de cuatro años de conflicto, de una relación de agravios, ataques, insultos constantes contra esta empresa, en que el gobierno mexicano y el presidente presionó, descalificó y desacreditó con toda la fuerza de su poder, no solo a la empresa, sino también intentó hacerlo con España y con la propia Corona. Nada es imposible si también en el lance, al costo que sea, pues compras un discurso de retórica nacionalista triunfalista en 6 mil millones de dólares. Si París bien vale una mesa, como dice el dicho en la historia, la trascendencia histórica de la nacionalización parece ser que también, Joaquín. Gracias. A ver, don Pepe. Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué nos vamos a quedar atorados en esto? Yo me iría al proyecto ese grandioso del padre Solalite. Ah, por Dios, ese le presentó al presidente la salida ideal para que parezca que el gobierno está solucionando el problema de la migración. Esto que va a ser una amalgama de secretarías y de dependencias y comisiones de derechos humanos y lo que tú quieras, no va a resolver el problema migratorio, porque no va a cambiar lo que se está haciendo. Ahora no van a ser, no va a ser policiaco ni militar, dice el padre Solalite y dice el gobierno. El gobierno no ha dicho nada. Perdón, don Pepe. Tiene razón. El gobierno no ha dicho nada. Tiene razón. Tiene razón. Lo ha dicho el vocero de padre Solalite. Bueno, es el gobierno, digo. Pues sí. Pero de todas maneras, el gobierno está dejando correr eso. Vamos a ver en qué para, en qué va a parar, en que no es más que patear el bote, porque es irresoluble, insisto, el problema migratorio. México no puede cambiar la política migratoria de detener migrantes en su frontera sur y tratar de que no pasen. Esa es la política que, como sea, con civiles, con vestidos de civil, pero garroteando a los migrantes, como sea, pero los tiene que parar. Ahora, una cosa. Dice Solalinde que ya no van a estar los militares. ¡Oh! ¿Y ya le avisó al secretario de la Defensa Nacional, el padre Solalinde? ¿Y la pregunta de las guardias son militares o no? No, porque están asignados al Ejército. La Guardia Nacional. Sí, bueno. ¿La cuenta como militar o no? Pues no sé, ya ves que luego tienen sus interpretaciones. Yo de esto tengo... Ahora va a salir al rato con que la Guardia Nacional tiene rasgos importantísimos de santidad como López Obrador, ¿sí? Mira, yo de esta opinión es, uno, desaparecer el Instituto de Migración en estas alturas es declarar un fracaso. O sea, no hay de otro, no es claro. Dos, que el padre Solalinde lo haya ido anunciando varios días es con permiso o por instrucción del presidente. Porque el presidente no deja que nada se anuncie si no es él en su mañanera. Entonces, él lo ha permitido que lo vaya anunciando para, entre otras cosas, enfriar el asunto de los migrantes en Juárez. En el asunto de los migrantes en Juárez han seguido un guión de control de daños. Es, primero, saco de la mañanera el tema. Genero una conferencia posterior. Empiezo a buscar culpables para olvidarse de responsables. O sea, es buscar a los cinco culpables. Quien prendió es para que no se hable de Garduño, del responsable político que hay ahí. Y no es porque Garduño haya mandado a matar a nadie. Es el responsable político ahí, ¿no? Bien. Y tres, desaparezco en el Instituto Nacional de Migración. Se acabó. O sea, muerto el perro, ya nadie se enfermó de rabia. Entonces, es un guión de control de daños. Al desaparecer el Instituto Nacional de Migración, pongo a Solalinde que de alguna manera, o sea, nos gusta, nos gusta, sí tiene albergue, sí hace su vida dedicada a los migrantes. Bueno, ¿no? No, no. Pero el asunto es, el problema de Solalinde es que con una lucha legítima, porque es la política también de migración, del PAN y del PRI anterior. Hay que recordar el Tren de la Bestia. Sí era... San Fernando. San Fernando. Era criminal. Y Solalinde estuvo ahí en la lucha. Sí, se casó con las ideas, sobre todo con la política inicial del López Obrador, cuando era una política humanista, amigable, solidaria. Brazos abiertos. Brazos abiertos, dar desempleo, pero que cambió. Pero como el presidente del padre Solalinde ya se había ideologizado, ahora no abandona la ideología. Y el problema de la ideología es que mata las ideas, ¿no? Y se quedas con la ideología. Entonces, creo que el padre Solalinde hace mal en quedarse ahí y no seguir luchando por la causa de los migrantes, que era su causa original. No, a ver, a ver, René. Joaquín, es un rasgo para mí de por qué hay consecuencias tan lamentables como la tragedia de Ciudad Juárez. Tener al padre Solalinde con todo el respeto que merezca o pueda merecer, como vocero y constructor de instituciones y política pública migratoria en este momento tan complejo y cuando ya faltan un año, unos tantos meses para que termine el sexenio, y dándole nombre a esto con esta cuestión de coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. Aquí recuerda a tiempos de don Porfirio cuando don Porfirio decía que si quieres que algo no funcione y nada más distraiga y llame la atención, nombra un comité. Eso es muy criticable. Para empezar, si escucha uno al padre Solalinde como vocero el día de hoy con un proyecto sin claridad conceptual y con unas hojas ahí engargoladas como tratando de mostrarlas. Entonces, esto es infortunado tanto como lamentable y condenable como dijimos la semana pasada esa fue el infortunio de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Y no basta, Joaquín, solo un manejo de comunicación o comunicacional tratando de sacar el tema de la mañana. Estamos en una trampa. Estamos en una trampa. Estamos discutiendo al padre Solalinde y ese fue error mío en lugar de discutir la tragedia de Ciudad Juárez donde todavía no se resuelve nada. Coincido. Sí. Donde hay una circunstancia muy curiosa. Todos los gobiernos de los migrantes muertos en el incendio de los 40 los gobiernos a El Salvador El Salvador ya sacó hasta todo lo está pagando el gobierno hasta el traslado de los familiares que van a venir a llevarse los cadáveres. Eso le sacó el gobierno de El Salvador. Yo no hice nada. Bueno, perdón, no estoy enojado contigo. No, perdón. Yo soy libre. ¿Por qué? Está muy golpeado. Lo que pasa, pero de los venezolanos no hay nadie, nadie del gobierno venezolano que esté a ver qué pasa con sus gentes que están allí. Ni con los fallecidos ni con los sobrevivientes están abandonados. también de sus gobiernos venezolanos y además con el pleito que ya yo lo comenté aquí en tu espacio, con el pleito que traen allí en Juárez. Resulta que la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela que es la que pusieron a que diera la cara de la vocería de la tragedia anuncia que los sobrevivientes todos los migrantes los van a alojar ahora que recojan ya los van a llevar ahora al albergue Leona Vicario que es municipal y el presidente municipal ah no es de la federal y de bienestar y este lo era el delegado lo era que es el superdelegado de bienestar en todo el estado de Chihuahua él dijo no señores este albergue no se presta o sea lo tiene lleno entonces no porque no tiene nada no tiene no hay dan no hay capacidad por eso digo es una vacilada estamos discutiendo una vacilada porque el gobierno no quiere aceptar que tiene que ajustar su política de migración pero es que no tiene espacio no tiene para donde hacerse en la política de migración de bueno entonces estamos en un callejón sin salida sin solución migración don Pepe la migración nunca ha tenido solución en ningún país del mundo vamos en ninguna región del mundo de acuerdo siempre ha existido pero a veces hay crisis y en este momento hay crisis y es el signo del nuevo milenio la crisis esto es la tragedia del sexenio a ver mira de ese tema hablando del salvador el salvador se queja de que se enteró por las redes nadie le habló para decir aquí hay unos salvadoreños no no en las redes se entera ah tantos salvadoreños estoy leyendo que hay salvadoreños y nadie me ha dicho pero y entonces voy y yo trato de organizar ayudarles porque nadie me da facilidades o sea si hay una falta de trabajo ahí y luego yo tengo sentimientos encontrados sobre el sobre el venezolano acusado sobre ese venezolano acusado o sea a esto lo han perseguido las tragedias miles de kilómetros llega lo encierran lo amenazan que lo van a deportar lo van a regresar al origen de su tragedia y entonces él organiza quemar colchones para llamar la atención y que les abren y les den libertad no les abran y entonces te acuso de asesinato por acusado tengo sentimientos encontrados ahí si efectivamente fue él él lo hizo no caben los perdón los sentimientos encontrados puedo entender lo que dices si efectivamente aclaro si efectivamente fue él si si se lo prueban René el hecho en concreto el resultado que está ahí es que esa crisis migratoria y bien lo dices bien se comentaba la semana pasada que cuando mucho pueden tratar de gestionarse de contenerse y medio neutralizarse pero no tienen una solución definitiva pero eso que ha sucedido esta crisis humanitaria es responsabilidad política jurídica y hasta moral y administrativa del gobierno y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y esto está marcando y signando su propia administración y lo que mencioné no basta solo un manejo comunicacional de contención de crisis para tratar de sacar el tema de la mañana es algo gravísimo lo que ha sucedido aquí no hay que hacer porque finalmente realmente voy a hacer un corte ¿no? don Pepe bueno dime para no cortarte el impulso ni la inspiración bueno esto al final de cuentas nada más tenías tu razón no fue el estado fue el gobierno en la tragedia de Juárez y eso es lo que están tratando de salvar la cara nada más un tema que me falta el INE ah el INE ahora leo una vuelta del INE dime a ver Pepe una provocación bueno si ayer me pareció que el gobierno trató de crear la percepción a pesar de que la señora la señora este presidenta Guadalupe Tadey Zavala trató de resistir la presión que le ejercieron para que fuera gobernación no fue una presión fue una invitación don Pepe tan hubo presión que no fue Joaquín no hay que creerse del estilito del hablar suavecito del secretario de gobernación ahí hizo cosas muy serias y muy amenazantes con ese hablar suavecito acuérdate que eso decía Teddy Roosevelt habla queridito con un garrote en la mano así es que a poco mal garrote trae el secretario Adán Augusto nada más nomás el que usó ahora que se inauguró el parque de Baisón con las ormecas sí lo que pasa es que yo soy muy díscolo ya sabes como soy pero yo sigo dándole beneficio de la duda a la señora consejera presidenta del INE y espero que aunque ya piensa ajustar su sueldo ajustar los costos no se vaya a exceder en bajar en recortar los costos los costos y ponga en riesgo la elección porque puede haber un momento que es el que me preocupa que de pronto te digan como nos faltan gente no se preocupe tengo treinta mil servidores de la nación para que vayan a ocupar los puestos no se necesitan en las casillas perdón te estás paranoico sí tengo paranoia perdón pero sí tengo paranoica yo no dije eso ya me lo dijo ya sabes como es a ver Pepe yo no estoy de acuerdo es el primero desde el miércoles pasado dije yo son cuatro consejeros confío en los cuatro consejeros y la forma de elegirlos es lo mismo como los hubieran elegido dos de morena y dos que no son de morena pero no son mayoría y la presidenta la consejera presidenta es una es un voto un voto de once así que tampoco nos vayamos ahora creo que el acto que se hizo es muy bueno fue republicano previo a unas elecciones con las autoridades que tenían que estar en el frente y los del INE bien hecho en el INE bien hecho por la presidenta no ir a gobernación sino decirles vengan a la casa de donde se hacen las elecciones creo que estuvo bien salió bien René rápidamente el INE sí ya sobre el INE y las consejeras pues nada más comentar en adición que ha sido el historial de que han sido electos bajo el signo partidista las cuotas y sin embargo este historial ha demostrado que todos a través de los años se desarrollaron con solvencia y trabajaron con eficacia estos nuevos cuatro con la presidenta y consejera tienen más que razonable experiencia y trabajo electoral al final salieron dos considerados de cercanía y dos con menos entre comillas y se habla mucho del famoso beneficio de la duda del voto de confianza y la razonable confianza a su trabajo técnico profesional yo creo que hay que darles no esa oportunidad sino estar conscientes de que lo pueden hacer técnica y profesionalmente muy muy bien que la cuestión Joaquín es seguir haciendo votos y confianza en que prevalezca la institucionalidad y la fortaleza del instituto y la capacidad probada de trabajo técnico profesional electoral de sus integrantes porque la ofensiva presidencial no parará Joaquín te mando un fuerte abrazo a ti a la audiencia Roy a Don Pepe y a ya todos estos días de guardar y felices pascuas al mundo mundial y como decía aquel y a todos los 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 le vas a responder no si perdón no mira ya 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 me dijo para ya para para ya a ver una conclusión yo me quedo con algo que dijiste hace rato este gobierno parece que evita presentar responsables no es responsable de la línea 12 no es responsable de Segalmex no es responsable de Juárez y yo les puse nombres si si línea 12 Florencia Serranía si Segalmex Segalmex Ovalle la tragedia de los migrantes de Ciudad Juárez Francisco Garduño nadie apareció nunca nadie ha aparecido nunca dice dice Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos la culpa no es de nadie y eso es lo que por este gobierno Fuente Ovejuna todos a una mira yo en estos tiempos estelares como dicen Fuejín a mi lo que me preocupa es la serie de calumnias que empiezan a circular desde el poder ya ves que se lanzan y nada más quiero cerrar con una frase en mi paranoia una frase de Jacinto Benavente la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes me encantó ándale me encantó don Pepe ahí van los atentos saludos sí bueno repítelo por favor don Pepe la calumnia no puede ser sino la la venganza de los cobardes la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes y de las cobardes las y los para que les cobardes y las cobardes gracias 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 don Pepe oye no le vas a decir algo de lo que le dijiste aquí públicamente a don Pepe no una disculpa en materia de la democracia de este país que está en riesgo si soy paranoico punto porque quiero yo tratando aquí de echar el capó el solito bueno es miércoles santo gracias gracias gracias